Hey yo, este es Alex Lanas desde Global Cold Music Con mis hermanos Crazy G, Frost, Reddy G, Nemesis, Tragedy, Catra Play that in your ear, Spanish Remix Voy caminando, fumando la weed No tengo tiempo pa' cogerme una bitch Ya got the estilo, ta' kill you Como en este vilo, I go like Primo And if you don't know, now you know, nigga King of New York, like Nino Me valen madre los falsos amigos Soy puro heavy peso, tú no mueves ni un peso No tendrás salida de estas barras, Montana Expandiendo territorio, pandemia Pongo el águila en tu cara Muere por el hierro, anemia Ain't nothing change, fuck with me How about I can check you, G, check you I hold it down with my niggas So what you gonna do, we bad boys in your hood Straight from the Bronx, crazy Aztec, mexicano Up and down desde Ulo Rida Pop this flavor in your cráneo Niggas on the train, 125 and Lex, back in barrio Yo, yo soy de Brooklyn East Coast, represento el veterano en esta guerra Maestro de estudiantes de la nueva era Yo sigo con lo mío, nunca paro con mi estilo Muchos me decían que no llegaba yo hacia arriba Sacrificado todo para yo tener mi silla El infamoso que camina solo sin tener clica Hay muchos envidiosos en las calles que les mortifica Yo soy como el conejo con batería Siempre tengo pilas, guerrillero como Pacho Villa Siempre tengo yo movidas como Warpachino Me dicen el gallo negro porque siempre traigo filo Desde el chamaquito yo aprendí como es la vida Es duodal, es la movida Put some flavor in your ear, throw it back a couple years Estilo de los 90's, got some suckers full of fear Well I'm a 90's baby, so I had to interfere Trae el sabor del bueno, que esto de un peso right here Se mueve la cabeza como si fuera un instinto Dhythm original que ahora suena muy distinto Yo andaba por la calle con el Walkman y mis discos Como un adicto anda bien clavado en el pisto Estilo mexicano que les trae este soldado Me fui un pinche kilo para andar bien marihuana A todo el que me apoya yo le brindo una mano Y a todos los que no, solo que me hablen claro Siempre ando firme, nunca voy a rendirme Lo hago por mi tierra y la raza que me sigue Este sabor del bueno que les trajo este chilango Sabor a sus oídos para que vean lo que traigo Desde Corona Queens en la movida Escucha quien entró en la cabina Es Nemesis pues si es de rutina Entro crudo en la cabina Sin vaselina traigo la medicina que sale por tu bocina Mi música tu mente contamina Es cocaína de la fina que asesina Son las toxinas que te arruinan de castigo En esta área del peligro saco del abrigo el enemigo Así vivo es el código de barrio Puro mercenario que te fusila con su vocabulario Flavor in your ear, motherfuckin' checa Ponte con lo mío pa' que alumno te someta Mi estilo es la merca, heavy when la pesa Esto no se corta, puro no se mezcla Novatos que forman frase no saben Se creen competencia pero no vale enfrentarme History in the makeup es inevitable Que vestos envidiosos de tragedia no hablen Lo saben, pero no lo aceptan Mi estilo lo derriba como balas de escopetas Directo de la yeca, mi vieta se respeta Traigo puro alterando, desmalando tu libreta Si quieres probar la neta, te espero en mi banqueta Los perros que yo jalo pa' tumbarte no la piensan El mundo que yo vivo, una pantalla ni aparenta Acá se apagan los sueños, debilusos que lo intentan Mexicano hasta el hueso, con calibre del hueso Escupiendo la rima que deja raperos mensos New Jersey with the flavor, bitch I lo represento Rapping out my city to the fullest con talento Letras letales que salen por las bocinas Dándoles tanto sabor que nos dan propina Can't take the heat, sálgase de la cocina We spit that fire, every catra carga gasolina Aquí no andamos con pantomimas tirando rimas We got a shot, sé que les tiemblan las rodillas No me llegan ni a las pantorrillas Porque soy portador de plumas que no dan cosquillas Cruzándolos como Xero Y no me refiero a Metallica si traigo heavy metal La vida y muerte se encuentran entre mis dedos I give it to him suavemente como Elvis Crespo And I can dance merengue, I'd rather not though Got too much on my plato, I'm a real catracho Y no soy un narco, but watch me make this crap grow Hustle till I die, you gon' never see the shop closed Catra, generales Jill, generales entertainment Tragedy, haciendo la conecta La nigga nemesis, Crazy G Frost, Freddy G My brother Catra Global Go Music Alex en los controles We on this shit New York, New Jersey Y'all ready We ain't fucking around, motherfuckers